Nos encontramos con el profesor Rao, quien viene de visita al programa de matemáticas a realizar unas conferencias y a dictar unas clases y a realizar unas investigaciones en conjunto con los investigadores del programa. Gracias, profesor Rao, por visitarnos. Bienvenidos a Colombia y a la Universidad Cerja Arboleda. Por favor, por decirnos por qué estás visitando Colombia. Sí, Monica, estoy aquí con la invitación del Departamento de Matemáticas para participar de dos conferencias aquí. El presidente me ha invitado a visitar estas conferencias. Por favor, nos diga un poco sobre tu lectura y tus conferencias aquí en Cerja Arboleda. Así que yo he presentado dos conferencias aquí. La primera es sobre la lectura general y sobre el nuevo millenio, perspectivas y desafíos. Así que esto es algo que ayuda al estudiante a entender qué desafíos para él en el nuevo millenio y cómo se organiza sus programas de estudios. Porque ya hemos concluido un millenio y otro uno se ha comenzado. Y las cosas están cambiando en una dinamica fashion en la vida de la vida. Así que los estudiantes tienen que entender qué desafíos son los desafíos que están disponibles para ellos. Y cuando ellos crean, y qué estrategias tienen que planar y cómo se adaptar a estos situaciones. Así que este es el mayor contenido de la talk que he dado. Así que no es en general o en ningún tema específico o en particular o en ningún tipo de métodología. Pero en general, yo he touchado en todas las áreas y áreas y áreas donde los estudiantes quieren saber algo nuevo, en una nueva dirección. Y luego mantener algunos objetivos en mente. Así que este es el primer talk. El segundo talk es realmente muy interdisciplinario. Y es útil para los matemáticos, los ingenieros, los médicos y los médicos en todas las áreas. El primer descubrimiento de cómo se trata de la enfermedad 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 de la enfermedad. Enardes televisión. A pesar de la enfermedad que las enfermedad de la enfermedad, los malos recessos. Así que resultó en ese punto, era un problema en Dengue. que es muy común y muy rampante en muchos países, incluyendo Colombia, India y Europa y otros otros países. Así que hay un sistema completo de diagnóstico que yo he provided, en el que la gente debería saber cómo rápido, cómo rápido, cómo rápido, y cómo se va a ir a la puerta de un médico. Así que es el contenido principal de eso. Así que he usado la tecnología de información como un background para explicar y explicar cómo va a ayudar a la gente a overcome estos tipos de problemas. Eso es el tema principal. ¿Puedo nos dar una descripción breve de su nueva investigación? Mi nueva investigación es en las áreas de la robótica y el diseño y el desarrollo de los mecanismos de control de problemas en la biología, la ingeniería y la naturaleza. Y en la economía y la financiación también. Aquí, en todo el mundo, los problemas son puros en un ambiente dinamico. Y son puros modelos predictive. Necesitamos modelos que expliquen lo que el pasado ha sido, lo que el presente es lo que va a ser, y lo que el futuro va a ser. El futuro, en el sentido de la corte, y lo que el futuro va a ser. Entonces, si quieres ver algunos ejemplos, voy a explicar lo que significa. Supongo que todos sabemos que en la escuela que estudiamos, que si le pusimos un montón de dinero en un banco por un largo de tiempo, en algún nivel de interés, ¿cuánto el dinero va a ser? En el final de 10 o 15 años. Entonces, esta es la formula que está usada por el Banco de Colombia, Bank of America, y Federal Bank of USA, etc. Todos los bancos de instituciones followen esta formula. Pero la pregunta aquí es, para una persona que está investiendo dinero, y quiere decir, que quiere decir, que esto es mucho dinero para este dinero, y en el final de 20 años, se obtiene esto. Entonces, la confianza que quiere decir que esta formula puede asegurarse de que el banco va a vivir tanto tiempo. ¿Qué pasa si el banco va a subir las shuttas? ¿Qué pasa si el banco va a subir las shuttas? ¿Qué pasa con el papel que tiene en mano? Entonces, esta es una gran preocupación para la gente. Entonces, creo que la formula que estudiamos en la escuela, que es muy utilizada por la mayoría de los bancos de instituciones en el mundo, no va a explicar este tipo de preocupación. Entonces, quiero decir, una nueva formula que debería tener que debe tener la siguiente capacidad. La vida va a sacar la calidad de la base 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 y lo que está organizando a la base de 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 la base etc., and how seriously they are working on the recovery of this material, this money back, and these things must be embedded in that formula. This model, I call it a predictive model. So in short, a predictive model is the device that should combine the past with the present and should be capable of predicting how the future is going to be like. So this is the main mission. My research in all these areas of science, engineering and technology would strive to do this objective and then this is what is called predictive mathematical modeling. So I have been doing research in many areas, interdisciplinary areas with this concept. This is a concept that I have designed and then I am leaving it to the scientific community. So this is what I have been doing. Thank you professor for your visit and I hope you come back here soon. Thank you very much Monica for asking these questions and I really enjoyed talking to you. Thank you. Thank you for listening. Thank you. Gracias.